Muy bien, hoy vamos a hablar un poquito del equipo de Guadalajara, la verdad es que hay información muy relevante, importante, que se ha estado viniendo bien para el club. Hablaremos hoy un poquito de estas modificaciones que se han estado viniendo recientemente, por la oportunidad, así como lo escuchan, pues de un nuevo futbolista, al menos en el tema del ataque para el equipo de Chivas. Y es que la verdad, Dani Ríos todavía no ha sido ese futbolista indiscutible, no ha sido ese futbolista que ha dado de qué hablar positivamente hablando, y ha sido un futbolista no de lo que se ha esperado, al menos para el equipo de Guadalajara. Así que, hoy pensar en el tema Brandon Vásquez me parece que es el momento más que correcto para el club, y hoy se abre muchísimo esta posibilidad de llegada para el futbolista. Brandon Vásquez, un futbolista que al menos en el equipo de Cincinnati, fungió como una de las opciones principales, gestionó una buena idea de fútbol, y la verdad es que hoy todavía lo ponen bastante sobre la mesa. Así que, pues bueno, muchísimas gracias el día de hoy por el favor de su atención, no se olviden obviamente de dejar su like, de comentar, suscribirse y compartir, que en serio para nosotros es súper importante, y se ha estado mencionando muchísimo esta oportunidad. Así que, pues bueno, gracias por estar aquí presentes, lo dejamos sobre la mesa, creo que hoy se habla mucho este tema, y esta oportunidad de poder pensar en el tema de Brandon Vásquez. Un delantero que ya ha sido buscado por parte del equipo de las Chivas desde hace bastante tiempo, y hay que recordar, hay que recordar, que pues el equipo de Chivas intentó negociar muchísimo la posibilidad de intentar, pues traer a este futbolista al club, y que pudiera aportar un nivel de juego claro. La situación con el mismo, y lo que dio bastante a preocupar en ese sentido, fue de que el precio fue muy muy alto, y hoy al no tener la misma efectividad de goles, la verdad es que Guadalajara lo piensa como una opción, pues para intentar negociar un precio más bajo, y que obviamente pueda valer la pena en ese sentido. Así que, ya suena muchísimo esta oportunidad, ustedes déjenlo aquí abajito en el tema de los comentarios, sobre qué es lo que piensan, y pues obviamente a desear la mejor situación hoy para el equipo. Así que, ya esto es lo que se viene hoy para la escuadra, creo que vale bastante la pena en ese sentido, y obviamente pues desea lo mejor en esa oportunidad para el club. Esto es lo que se viene hoy por parte del equipo de las Chivas, creo que Brandon Vásquez puede llegar a ser una excelente oportunidad para el club, y pues obviamente desear una gestión clara y concreta para la escuadra. Pero, todavía viene a ser una de las opciones con Brandon Vásquez, no está cerrado, no está concreto que pueda llegar a ser la opción inicial, digo, todavía hay el tema ahí de la cantera, de que se está intentando, pues jugar con cantera, que creo que ese también es un punto importante para el club, el tema cantera, y veamos, no hay que tomarlo ni dejarlo en saco roto. Creo que el tema cantera habla muchísimo de la escuadra, y veamos por ahí el tema de las oportunidades en esa situación. Así que, ya esto es lo que se viene, ustedes déjenlo aquí abajito en el tema de los comentarios, y pues la verdad es que con mucho gusto lo estaremos cerrando en esa situación. Así que, pues bueno, muchísimas gracias en este momento, por favor, de atención, no se olviden obviamente de dejar su like, de comentar, suscribirse y compartir, que nos estaremos viendo en otra ocasión. Para cambiar de tema, también el tema del arco, creo que es un tema que se ha estado moviendo muchísimo, la verdad es que por ahí, pues el equipo de Guadalajara ha estado pensando muchísimo en el tema de un nuevo arquero, luego de que Guacho Jiménez, pues no ha podido repuntar, vamos a decirlo así, no ha podido ser ese futbolista indiscutible, ni ser ese futbolista que da esa seguridad en el equipo. Porque tiene una buena campaña, eso es una realidad, pero en los partidos que Chivas necesita tener en la bolsa, los partidos que realmente generan un nivel de fútbol importante, no se terminan concretando. Así que, se habla muchísimo de esta oportunidad de modificación, veremos por ahí si está alguna posibilidad de intentar negociar al futbolista, y obviamente, de ser lo mejor en esa posición. Así que, bueno, esto es lo que he estado manejando, ustedes déjenlo aquí abajito en el tema de la cajita de los comentarios, y lo estaremos platicando en otra ocasión. Así que, cuídense muchísimo, nos vemos en la próxima, hasta luego, y chau chau.